Y del sonido no vamos a lo visual que es lo que impacta también a esta banda. ¿Qué significa Eddie? Para que el que no conoce tan bien esa parte. Y Eddie, ya lo dijo Brudikinson muchas veces, Eddie le da la... Eso que ellos no pueden hacer. Le da la oportunidad. Si Eddie hace esto, ellos no lo pueden hacer. Entonces, primero se salvan ellos de no estar en la tapa del disco. Que eso es lo que siempre dicen ellos. Y Eddie te abre el abanico para hacer un montón de cosas. Ojo que nunca hizo... ¿Cómo puedo decir? Hizo el mal en una portada. Hay algunos singles ahí donde aparece Margaret Thatcher que se censuró. Pero después siempre va para el lado de una especie de Eddie Salvador. O sea, de pelear contra el demonio. De pelear contra algunas otras cosas. Que ellos en la vida cotidiana no lo pueden hacer. Eddie, sí. Hasta homenaje a cómic de los 50. Exactamente. Y no, no, no. Le abre el abanico a ellos a muchas ideas de usar la mascota para un montón de cosas. Porque, bueno, mucha gente que no conoce ve a primera vista, ve un zombie, una calavera. Y es como que los impacta y... Y es que... Y está bueno conocerle... Y está bueno conocerle por qué. Imaginemos a comienzos de los 80 esa visualización. Yo le contaba a Cristian que la primera vez que vi una tapa de un disco de un vinilo fue... Imaginemos, estamos hablando de tiempo, fue The Number of the Beast. En la primaria. Y ver eso dije, bueno, ¿de qué se trata? Y eso aparte, a vos te pasó eso. A muchos dijeron, tengo que dedicarme a dibujar. Claro. Porque yo tengo amigos en el Facebook que son artistas y casi todos, la gran mayoría, tienen la influencia de Derrick Rick. Porque vieron ese disco y dijeron... Vieron el disco de Power Slave y dijeron, yo tengo que ser dibujante. O vieron Somewhere in Time y tengo que ser dibujante. O sea, la banda ha movilizado más allá de fans a muchos artistas a hacer un montón de cosas. No solo únicamente desde el dibujo. Hablando de dibujo, recuerdo en esa puerta, si nos está escuchando, tantos años, un EDI ahí muy particular. No sé si te acordás. Sí, puede ser, no me acuerdo. En la casa del señor Beto y Lucy. Ah, de Beto, sí, puede ser, sí. Ah, bueno. Yo también tenía algunas en la pieza. Sí. Claro, otro seguidor también de lo que es esa vieja camada. Y nosotros que somos gente de otro siglo, en mi caso, hablo particularmente extraño, que muchos discos ahora han perdido. Las formas de difusión son otras. Sí. Pero las bandas tradicionales continúan en eso, pero muchas veces perdemos eso de disfrutar el arte de tapa y muchas otras cosas que era fundamental para ponerse a escuchar el disco completo y interiorizarse. Sí, claro. Tenemos la suerte de ser de esa generación de Maiden. Yo que nací en el 74, más o menos, estamos en esa generación. Hay gente mucho mayor que yo, por supuesto, como Kenneth. Y somos de la vieja escuela de tener el disco, de tener el CD, de tener el vinilo. Yo calculo que hasta la tercera generación, ya después ya, los chicos de ahora son más del streaming, son más de escuchar digital, de no comprar el disco. Pero Maiden creo que es especial en eso. Siempre te tienta, por más de que vos seas joven, tengas 20 años, te tienta a comprar el disco porque te compra por lo visual, por la tapa. Creo que ese es el gran secreto que tienen ellos. Te puede gustar o no la tapa, pero tarde o temprano lo terminás comprando. Por la tapa, por el diseño, por el arte. Y una vez discutiendo en una página de deporte de acá, de la Argentina, que te presentaban esos raperos, que hacen no sé qué. Ustedes, Daniel, ¿qué saben? ¿Qué hacen esa música de ahora? Rap, bueno. Trump, Trump. Sí, no sé cómo se llaman. Y que sí, que no sé cuán, que habían llenado el estadio, no sé cuántas reproducciones tenía. Le digo, ¿vendió algún disco? Y ahí me saltó la chorrera de los comentarios. Ay, yo sos de antes. Para mí las bandas son bandas cuando venden discos, no porque se reproducen en YouTube. Exactamente. Entonces, soy de esa vieja escuela y no me la van a poder cambiar. Por supuesto. ¿Vos querés escucharlo en YouTube? Escuchalo en YouTube. Pero yo quiero el disco, yo quiero el material. Yo quiero ver qué es lo que dicen las letras. Y es lo que está pasando con la música de hoy, no solo únicamente con los raperos, con un montón de cosas. De otras bandas más. Ya no se venden discos. Y estamos en esa, a lo mejor cuando ya no estemos nosotros, es muy probable que la discográfica desaparezca, ni sea todo digital. Y ya el álbum en vinilo, el CD, es muy probable que desaparezca porque esto fue así. Sí, ya desapareció el cassette. Algunos están reeditando, alguna otra cosa, pero de a poquito todas esas cosas se van perdiendo. Estamos en ese proceso. Lo que sí nos vamos a perder es que cuando escuchamos ese sonido, dos o tres acordes, ya podemos identificar de qué se trata. Acá está Mayden, por el sonido de las guitarras gemelas y muchas otras cosas. Y te decía recién cómo empezar desde el principio. Después está lo que el fan empieza a tener de la banda que se va interiorizando y te va atrapando mucho más. Bueno, tiene mucha historia Mayden. Encantantes, sobre todo Dickinson que cuando abre la boca el enano es allá arriba. Y verlo en vivo fue una de las experiencias más grandes. En la última presentación, cuando se decía dentro del medio que es cruel, que es una picadora de carne, se decía el heavy metal, murió. Sin embargo no entró en un alfiler. ¿Cómo fue ese último recital? ¿Qué presenciaste? El último recital, el Legacy of the Vise, estaba lleno, había mucha gente. Era lo que uno venía viendo de los otros países por internet o siguiendo desde la página y es tal cual. Yo cada vez que hago el seguimiento de la página con cada show es como estar en cada show. Pero sí, no es lo mismo verlo acá en la computadora que estar ahí, es piel de gallina todo el show. Y ver eso, ese escenario, porque es como una obra de teatro gigante, que dura como dos horas y canción por canción, escenografía con cada canción. Hay pocas bandas en el mundo que lo hacen. Entonces, uno vale lo que paga de la entrada, ¿no? Y ahora es muy probable que valga mucho más. Qué buena figuración es, una obra de teatro gigante, es verdad. Porque aquel que no conoce o ha escuchado algo de Maiden, verlo en vivo, todo lo que te entra por lo visual, es... Sí, sí, es impagable. Hubo personas que nos han acompañado recitales, nunca fueron a ver una banda y cuando dijeron, vamos al lugar donde la verdad va a estar jodido. Yo lo llevé a mi hijo, mi hijo tenía 12 años, fuimos a ver el tour de Final Frontier y quedó pasmado. A ver, ¿sabés que con 12 años ver esa banda y qué trataba mi hijo? Y es muy probable, nunca más se lo pregunté, pero es muy probable que haya sido el mejor show que había en su vida hasta ahora. Pero, sí, es que te pasa eso, al que lo ve por primera vez queda, ¡guau! ¿Era esto? Y sí, es esto. Y es increíble también, muchas veces lo hablamos, una banda de heavy metal a nivel internacional baja en un avión. Viven su vida con el dinero que ellos hacen trabajando de eso. Que generan eso, trabajando de eso, sí. Y aquí en Argentina hemos tenido, por otras cuestiones, porque hay que vivir en este país, 40 años de heavy metal, de metal pesado, como le gusta el señor Ricardo. Y muchas veces hay una endosincrasia o el mismo músico se condiciona a no poder dedicarse. Hay, por supuesto, impedimentos a nivel económico, pero tenemos muchos años y no llegar a eso, pero que no se permiten ciertas cosas, no sé, por lo que dicen, por la imagen. Y justamente es todo lo contrario, porque es no caretearlo, ¿no? De eso se trata el metal pesado. Y ahí quiero entrar, antes de ir a la música, en lo que vimos el fin de semana pasado. Sí, nada que envidiarle a las bandas internacionales, lo que vimos el fin de semana. Bien con las pantallas LED, el sonido de primer nivel, lo de Ricardo fue muy bueno. No sé qué será como las otras bandas, pero yo, para mí fue de alto nivel. Era una presentación muy esperada, por la edad que tiene Ricardo, por toda la trayectoria, la carrera, y porque ahora por esto de trabajo solista, también, en mi caso, quería saber cómo sonaba esa bandas. Sí, no, no, son, tienen muy buenos músicos. Sí, son músicos de primer nivel, o sea, como te dije antes, no hay que envidiarle nada a nivel internacional, porque el show es de primer nivel y mientras Ricardo esté al 100% creo que va a ser siempre así a mí por lo menos me gustó nada que criticar había algún problema con el retorno pero eso es normal, le pasa a todas las bandas pero después lo demás estuvo bien y el respeto del público sí, fue bien siempre hay algún idiota que grita algo pero lo tenía ahí cerca me daban ganas de darme vuelta pero esos idiotos están en todos lados igual Ricardo lo retó hay uno que lo retó sí, los pone a punto rápido tiene razón si no le gusta váyanse es tan simple pasa que él es muy muy verborrágico en el sentido de que él es él no te la va a caretear por más que a muchos lo tilden de careta pero es porque no entienden el mensaje o no entienden de lo que él estaba hablando cuando todos se cagan de risa porque todos se ríen pero no sabe lo que está hablando hay que prestarle mucha atención hay un mensaje de fondo incluso la historia de él hablamos con Majo de las letras ya con B8 hermética las letras que hizo Ricardo no, no tiene muy buena poesía el tipo pero quedará quedará la posteridad unas letras las lees y decís acá no solamente que marcó el hecho social o el contexto social de la época son tan reales exactamente fueron reales en esa época y vos la escuchás hoy y es la actualidad de hoy lamentablemente la letra que le hizo a su compañera la letra de su compañera que la escuché anoche sí, sí esa letra es es el Ricardo puro el 100% que es muy difícil encontrarlo así Ricardo y que lo haya trasladado a una canción me parece bárbaro seguimos con música este es el especial de Aaron Maiden en Malos Conocidos si hacemos un especial lo hacemos bien con un especialista justamente con Cristian Cabrera que nos está acompañando aquí en Malos Conocidos en el día de hoy con este especial de Aaron Maiden y de todo lo que contamos de la página para agregar de las cosas que se proyectan de algunos sueños cumplidos o aquellos que se pueden lograr con quien hablábamos del encuentro del trío ahí el trío sí, el sueño mío y ellos lo saben es más allá de sacarme la foto con los integrantes de la banda para mí eso es secundario o es una consecuencia este así que mi deseo es de poder estar con Kennedy y Robert en algún momento de nuestras vidas de tantos años haciendo esto bueno de estar sentados y tomar una cerveza tan simple como eso comer un asado o comer lo que sea pero sentarnos y él cada uno hablar en su idioma o sea porque es así nosotros nos comunicamos en inglés entre nosotros pero este estaría bueno sentir esa sensación de estar los tres juntos ¿no? esa para mí sería el sueño máximo no tanto la foto con la banda sino con ellos porque le he dedicado muchas horas son ocho años y medio son muchas horas de dejar a lo mejor muchas cosas de hacer con la familia de dejar de descansar de dormir de estar en algún otro evento para tratar de darle al fan lo mejor ¿eso lo tenés organizado vos en tu vida diaria? en mi vida diaria sí cuando tengo que trabajar trabajo el trabajo por ahí me da la chance de poder chequear algunas cosas pero no puedo trabajar directamente la página y ya después cuando yo trabajo de noche así que ya cuando vuelvo a la mañana veo que lo que hay busco y entre pito y flauta a las nueve de la mañana me acuesto ya cerca del mediodía me levanto y busco un poco más a la tarde y así más o menos me voy me voy manejando en este tiempo en estos años que vengo trabajando de noche son seis años así que si pasaría a trabajar de día no sé qué haría pero me cambiaría mucho la bocha pero hasta ahora lo puedo hacer bien no hay ningún problema